Hoy vamos a leer un nuevo artículo de René Guénon en símbolos fundamentales de la ciencia sagrada que en este caso nos va a servir de continuación para el vídeo anterior, que también era el capítulo anterior llamado Algunos aspectos simbólicos del pez, en el que vimos algunos símbolos muy interesantes que ya explicamos en los vídeos de OM y AMEN y en este caso, estos dos vídeos, la función que tienen es servirnos de soporte para comprender mejor aún todo este simbolismo que ya habíamos expuesto en ese estudio en este caso, el capítulo que vamos a leer es muy interesante y se llama Los misterios de la letra NUN que como ya vimos en el estudio de OM y AMEN, comportaba un carácter un tanto misterioso y oscuro y se asociaba con el nombre de Osiris al mismo tiempo que con oscuridad, con el arca, con la ballena, con el profeta Jonás y bueno, con Capricornio, la puerta solsticial, que como ya sabemos es la que se corresponde con Saturno y todo lo que implica en este caso, vamos a dejar, como siempre, que sea René Guénon el que nos lo indique de la mejor forma posible Los misterios de la letra NUN la letra NUN, tanto en el alifato árabe como en el alifato hebreo tiene por número de orden 14 y por valor numérico 50 pero además, en el árabe, ocupa un lugar más destacado el centro del alifato, pues el número total de la letra del mismo es de 28 en lugar de 22 del alifato hebreo en cuanto a sus correspondencias simbólicas esta letra es considerada, sobremanera en la tradición islámica representación de el hut, la ballena lo que está además de acuerdo con el sentido original de la palabra NUN que la designa y que significa también pez en virtud de este significado Sejidna Junus, el profeta Jonás es denominado DUN NUN esto está, naturalmente, en relación con el simbolismo general del pez y más en particular con ciertos aspectos que hemos considerado en el capítulo anterior en especial, como vamos a ver, con el pez salvador ya sea este el Matsya Avatara de la tradición hindú o el Istis, de los primeros cristianos la ballena, a este respecto desempeña a sí mismo idéntico papel que el delfín en otros lugares al igual que éste, corresponde al signo zodiacal de Capricornio en cuanto puerta solsticial que da acceso a la vía ascendente más sorprendente es quizá la similitud con el Matsya Avatara como lo muestran las consideraciones derivadas de la forma de la letra NUN sobre todo en el marco de la historia bíblica del profeta Jonás para comprender bien de qué se trata es preciso antes de nada recordar que Vishnu, manifestándose en la forma de pez Matsya ordena a Satya Bharata, el futuro Manu Vaivasvata construir el arca en la que deberán guardarse los gémenes del mundo futuro y que con esa misma forma guía luego el arca sobre las aguas durante el cataclismo que marca la separación de los dos Mambantaras sucesivos el papel de Satya Bharata es aquí semejante al de Sejidna Nu o sea, Noé cuya arca contiene igualmente todos los elementos que servirán para la restauración del mundo después del diluvio poco importa que se dé una diferencia de perspectiva en el sentido de que el diluvio bíblico en su significado más inmediato parece señalar el comienzo de un ciclo más restringido que el Manvantara si no es el mismo suceso se trata al menos de dos sucesos análogos en que he destruido el estado anterior del mundo para dar paso a un nuevo estado si ahora comparamos la historia de Jonás con lo que acabamos de recordar vemos que la ballena en vez de desempeñar únicamente el papel de pez conductor del arca se identifica en realidad con el arca misma en efecto, Jonás permanece encerrado en el cuerpo de la ballena como Satya Bharata y Noé en el arca durante un periodo que es también para él si no para el mundo exterior un periodo de oscurecimiento correspondiente al intervalo entre dos estados o dos modalidades de existencia también aquí la diferencia es secundaria pues las mismas figuras simbólicas son siempre susceptibles de una doble aplicación macrocósmica y microcósmica sabido es además que la salida de Jonás del seno de la ballena se ha considerado siempre como símbolo de resurrección y por ende de paso a un estado nuevo en clara consonancia con el nacimiento que en la cabala hebrea especialmente aparece vinculado a la letra Nun y que ha de entenderse en sentido espiritual como un nuevo nacimiento es decir, como una regeneración del ser individual o cósmico así queda reflejado en la forma de la letra árabe Nun esta letra está constituida por la mitad inferior de una circunferencia y por un punto a modo de centro ahora bien, la semicircunferencia inferior es también la figura del arca que flota sobre las aguas y el punto que se encuentra en su interior representa el germen contenido o guardado allí la posición central del punto muestra por lo demás que se trata en realidad del germen de inmortalidad del núcleo indestructible que escapa a todas las disoluciones exteriores cabe notar también que la semicircunferencia boca arriba es uno de los equivalentes esquemáticos de la copa al igual que esta evoca una matriz en la cual se encierra ese germen aún no desarrollado y que como veremos enseguida se identifica con la mitad inferior o terrestre del huevo del mundo por curiosa coincidencia este sentido de matriz, la yoni sánscrita se encuentra también implícito en el vocablo griego delfis que es el nombre del delfín según este aspecto de elemento pasivo de la transmutación espiritual el hut es también en cierta medida la figura de toda individualidad en tanto que esta porta el germen de inmortalidad en su centro representado simbólicamente como el corazón cabe recordar aquí las estrechas relaciones que ya hemos expuesto en otras ocasiones existentes entre el simbolismo del corazón el de la copa y el del huevo del mundo el desarrollo del germen espiritual implica que el ser sale de su estado individual y del medio cósmico que es el dominio propio de ese estado resucita, entre comillas, como Jonás al salir del cuerpo de la ballena si se recuerda lo que hemos escrito antes será fácil captar que esta salida es también la salida de la caverna iniciática cuya concavidad está igualmente representada por la de las semicircunferencias de la Nun el nuevo nacimiento supone necesariamente la muerte al estado anterior ya se trate de un individuo o de un mundo muerte y nacimiento o resurrección son dos aspectos mutuamente inseparables pues no constituyen en realidad sino las dos fases opuestas de un mismo cambio de estado la Nun en el alifato árabe sigue inmediatamente a la Mim entre cuyos significados está el de muerte, el Maut su forma representa al ser completamente replegado sobre sí mismo reducido en cierto modo a una pura virtualidad la actitud ritual correspondiente es la de la prosternación pero esta especie de aniquilación transitoria se convierte al punto por la concentración de todas las posibilidades esenciales del ser en un punto único e indestructible en el germen mismo de donde saldrán todos sus desarrollos en los estados superiores el simbolismo de la ballena no tiene solamente un aspecto benéfico sino también uno maléfico esto a men de las consideraciones de orden general sobre el doble sentido de los símbolos se justifica a sí mismo por su conexión con las dos formas muerte y resurrección bajo las cuales aparece todo cambio de estado según el prisma que se adopte es decir con la relación al estado antecedente o al estado consecuente la cueva es tanto lugar de sepultura como lugar de resurrección en la historia de Jonás la ballena desempeña precisamente este doble papel por otra parte no cabe decir que el mazhi avatar se presenta primero con la nefasta apariencia del agorero que anuncia un cataclismo antes de convertirse en salvador del mismo es más el aspecto maléfico de la ballena se halla claramente emparentado con el del leviatán hebreo en la tradición hindú tendríamos el makara que es también un monstruo marino aunque tiene ante todo el sentido benéfico propio del signo de capricornio cuyo lugar ocupa en el zodíaco por cierto y presenta en muchas de sus representaciones racos que recuerdan el simbolismo tifónico del cocodrilo aunque quienes lo representan en la tradición árabe son los hijos de la ballena venad el hut que desde el punto de vista astrológico equivalen a rahu y ketu en la tradición hindú especialmente en lo referente a los eclipses de ellos se dice que se beberán el mar el último día del ciclo ese día en que los astros se levantarán por occidente y se pondrán por oriente insistir más sobre este punto nos llevaría a apartarnos del tema que nos hemos fijado entonces debemos con todo advertir que aquí se encuentra otra relación inmediata más con el fin del ciclo y el cambio de estado consiguiente cosa que es muy significativa y aporta una nueva confirmación de las precedentes consideraciones volvamos ahora a la forma de la letra nun que da lugar a una observación importante desde el punto de vista de las relaciones existentes entre los alfabetos de las diversas lenguas tradicionales en el alfabeto sánscrito la letra correspondiente na reducida a sus elementos geométricos fundamentales se compone igualmente de una semicircunferencia y de un punto pero boca abajo con lo que es la mitad superior de la circunferencia y no ya su mitad inferior como en la nun árabe es pues la misma figura colocada en sentido inverso o para hablar con más exactitud son dos figuras rigurosamente complementarias entre sí en efecto si se las reúne los dos puntos centrales se confunden y se tiene el círculo con el punto en el centro figura del ciclo completo que es a la vez el símbolo del sol en el orden astrológico y el del oro en el orden alquímico además cabría recordar aquí el simbolismo del sol espiritual y del embrión de oro Hiranyagarbha en la tradición hindú además la nun en la letra planetaria del sol así como la circunferencia inferior es el símbolo del arca la superior lo es del arco iris pero de aquella es la acepción más estricta de la palabra o sea con la aplicación del sentido inverso son también las dos mitades del huevo del mundo una terrestre en las aguas inferiores y otra celeste en las aguas superiores y la figura circular que estaba completa al comienzo del ciclo antes de la separación de esas dos mitades debe reconstituirse a su fin pues podría decirse que la reunión de las dos figuras representa el cumplimiento del ciclo por la unión de su comienzo y de su fin es más referidas al simbolismo solar la figura de la na sánscrita corresponde al sol naciente y de la nun árabe al sol poniente por otra parte la figura circular completa es habitualmente el símbolo del número 10 siendo 1 el centro y 9 la circunferencia pero aquí obtenida mediante la unión de dos nun vale 2 por 50 igual a 100 que es igual a 10 al cuadrado lo que indica que dicha unión debe operarse en el mundo intermedio es imposible en efecto en el mundo inferior que es el dominio de la división y la separatividad pero al contrario siempre se da en el mundo superior donde está realizada de modo eminente permanente e inmutable en el eterno presente valga añadir a estas ya largas observaciones unas palabras para señalar la relación con un asunto mencionado en líneas más arriba la última observación sobre el cumplimiento del ciclo tal como lo hemos enfocado permite vislumbrar que ha de guardar cierta correlación en el orden histórico con el encuentro de las dos formas tradicionales que constituyen su inicio y su fin y que tienen respectivamente por lenguas sagradas el sánscrito y el árabe la tradición hindú en cuanto representa la herencia más directa de la tradición primordial y la tradición islámica en cuanto sello de la profecía y por consiguiente forma última de la ortodoxia tradicional en el actual ciclo sonoras mourras mientras que no tieneaa ciertas dificultas sonoras sonoras